La juez del caso del 8M en Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha rechazado imputar al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, tal y como había solicitado el denunciante inicial. Afirma que los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación a las concentraciones y manifestaciones que le fueron convocadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Así se señala en la última providencia dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en la que la magistrada recuerda que los únicos personados en esta causa de momento son la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y por tanto todos los escritos formulados por otras representaciones legales, entre ellos la Asociación de Afectados por Procedimiento, devolviéndose al presentante. Por su parte, la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha reprochado a la jueza instructora que devuelva su informe al médico forense con el afán de poder volver a imputarle el delito de lesiones imprudentes.